Por eso que me dijeron, oye, que enorme, mira, acá, este, como se me, este, acá no había un ingeniero, me dijo, acá había gente que conocía de, 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 de este, y conocía el funcionamiento de la maquinaria y conocía todos los repuestos y todo, porque aquí está todo lo que se hacía, y son de madera.